Estuvimos en las instalaciones del Hotel Museo Palacio de San Agustín, donde se llevó a cabo la sesión fotográfica de Solar, el nuevo bolso de la marca Ferafo. El modelo Solar es un bolso tipo clutch y lo podrás encontrar en cuatro diferentes colores, muy fáciles de combinar, azul, dorado, gris y rojo. Lo puedes llevar a cualquier evento, una boda, al antro o cuando salgas con tus amigas. Gracias por ver el video.